Ante las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, comerciantes del área de alimentos y bebidas en el Mercado Hidalgo se han apegado a las recomendaciones que han brindado las autoridades correspondientes y con ello evitar que sus productos se echen a perder. Juan Sacramento, líder de los locatarios en el lugar ubicado en el municipio de Veracruz, dijo que hasta este momento los productos como carne, pollo, frutas y verduras no se han visto afectados. Principalmente los alimentos tienen que estar refrigerados, el que no se exponga no se exponga las altas temperaturas que tenemos ahorita, el elemento tiene que estar refrigerado en caso de que requiera su uso se saca del refrigerador y se elabora, se prepara hay otros que no, en el momento que se preparan inmediatamente se sirven y se entregan pero si hay que tener mucho cuidado con los alimentos, con facilidad se descomponen y es un peligro el alimento no está bien conservado, bien cuidado. Agregó que el principal aliado ha sido los refrigeradores, en donde los alimentos en su mayoría han sido congelados para evitar que se echen a perder antes de comenzarlos a preparar. Juan Sacramento exhortó a las y los veracruzanos a visitar el mercado del municipio porteño en donde la calidad y cuidado a la salud de los asistentes es primordial. Informo Luis Mon RTV, más noticias.